¡Suscríbete al canal! 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 Debes compartir, es mejor así, es mucho mejor y más diversión. Debes compartir, es mejor así, es mucho mejor y más diversión. Compartir cosas con otros es bueno. ¡Me encanta compartir! Es mucho mejor y más diversión. Mi nombre es Edney. Me gusta bailar. ¡Muno quiere jugar a imitar! ¡Hola! ¡Vamos a jugar a imitar! Yo hago de cuenta que soy un animal. Soy muy grande y tengo una nariz larga. ¿Qué soy? ¡Un elefante! ¡Sí, eso es! ¡Soy un elefante! Ahora hagamos de cuenta que somos elefantes. Bien, inclínense hacia adelante, estiren los brazos hacia abajo como una larga trompa. Ahora muévanlos hacia atrás y hacia adelante. ¡Sí, muy bien! Ahora todos somos elefantes. ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Vamos a jugar conmigo! ¡Hola a todos! ¡Es la hora del Súper Musical de los Amigos! ¡Oh, miren! ¡Está empezando! ¡El Súper Musical de los Amigos! ¡Hola a todos! ¡El Súper Musical de los Amigos está en el aire! Contemos de 1 a 6 con nuestros amigos Cornelius 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Arriba 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 Escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! Oigan chicos, reúnanse para el ritmo del día ¡Hagámoslo todos juntos con Biz! Aquí está el ritmo del día ¡Una vez más! Inténtenlo en casa y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Brobi y Muno están jugando a las atrapadas! ¡Parece divertido! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Y atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos a buscarlo! ¡Aquí voy! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Y atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Rueda! ¡Atrapa! ¡Hola a todos! ¡Quiero jugar! ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Juguemos a patear y atrapar! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Yujú! ¡Oigan! ¡Esto parece divertido! ¡Puedo lanzar el balón muy alto! ¡Lancemos el balón muy alto! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lancemoslo y atrapémoslo! ¡Estás listo, Broby! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Oye! ¿A dónde fue? ¡Quizá lo lancé demasiado alto! ¡Quiero jugar! ¡De acuerdo! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Sí! ¡Me encanta jugar a lanzar y atrapar! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Es muy divertido! ¡Mi nombre es Alisa! ¡Me gusta bailar! ¡Oh, no! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Parece que Broby se está divirtiendo. ¡Oigan! ¡Es un balón! ¡Balón! 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 ¡Quiero el balón! ¡Quiero el balón! ¡Oye! 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 ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¡Ella se llevó mi balón! ¡Pero lo quiero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡No lo quites así! ¡No lo quites así! ¡Cuando quieras tú jugar! ¡No lo quites así! ¡Quien paciencia! ¡Tu turno llegará! ¡Y lo siento! ¡No lo haré nunca más! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! No, no, quites así, no lo quites así, cuando quieras tú jugar, no lo quites así. Ten paciencia, tu turno llegará, y lo siento, no lo haré nunca más. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Si ves que algo quieres tener, no te lo lleves, sea amable, pide permiso, y espera tu turno, compartir es más divertido. No, no, quites así, no lo quites así, cuando quieras tú jugar, no lo quites así, no lo quites así, no lo quites así. Cuando quieras tú jugar, no lo quites así. Lo siento, toma. Oh, gracias. Oye, juguemos juntos. Sí, eso es. Juguemos a las atrapadas. Buen atrapadas. Esto es divertido. Mi nombre es Damon. Me gusta bailar. Sí, hola a todos. Hoy haremos el baile de DJ Lance. Así que párense todos. Vamos de pie. Hoy aprenderemos el paso salto. Salto y paso. Y salto y paso. Haz el paso salto. Paso salto. Paso salto. Paso salto. ¡Fantástico! Vamos, sigan haciéndolo conmigo. ¡Eso es! Haz el paso salto. Paso salto. Paso salto. Paso salto. Salto y paso. Salto y paso. ¡Buen! Bueno, eso estuvo muy bien. Si estás sin problemas, ella vendrá. ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Así! En un día de verano cerca del mar, cuando parecía bien, hasta que... ¡Oh, qué gran día! ¡Oh, hola, Delfín! ¡Amigo del mar! ¡Ah! ¡Mis oídos! Ese sonido es horrible. Necesito a la Super Chica Robot Marciana. ¡Auxilio! ¡Aquí estoy para ayudar! ¿Qué pasó? ¡Oh, mis oídos! ¡Socorro! Aquí hay un delfín y estaba haciendo un sonido muy alto y muy extraño, que me lastimaba los oídos. Sí, a mí tampoco me gustó. ¿Un delfín? ¡Oh, mis oídos! ¡Un delfín! Ese es el sonido que hace cuando canta. ¡Oh! ¿Está cantando? Sí, correcto. ¡Oh, tenemos que formar una banda! ¡Está bien! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Adiós a todos! Y así se salvó la situación gracias a Super Chica Robot Marciana. ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! ¡Sí! ¡A Broby le encanta colorear! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Vengan! ¡Jueguen conmigo! ¡Pienso en un color! ¡Es el color de una uva! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y de la tierra de mono! ¡Ajá! ¡Bien! ¿Qué color es? ¡Oh! ¡Morado! ¡Morado! ¡Tienen razón! ¡Es morado! ¡Ustedes son tan buenos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Oh! Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Está bien! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Este es para ti Y este para mí ¡Oh! ¡Sí! ¡Me gusta compartir! ¿Compartir con ustedes? ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Sea amable! Pregunta y espera tu turno Compartir es más divertido No lo quites así No lo quites así Cuando quieras tú jugar No lo quites así No lo quites así No lo quites así Cuando quieras tú jugar No lo quites así Debes compartir Es mejor así Debes compartir ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! Gracias por jugar con nosotros hoy. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! Yo... ¡Gabagaba! 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 ¡Gabagaba!